Ya la avenida Alem, al 600, a esta altura, de Vía Motesta, completamente cerrada el tránsito. Desvía los agentes de tránsito del gobierno de la ciudad. Ya desvían una cuadra antes hacia la izquierda, hacia el lado de Córdoba, en realidad. Están desviando el tránsito, por lo menos en el sentido hacia Casa de Gobierno, por ejemplo. Bueno, ¿por qué? Porque acá se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Se reúne de manera virtual, pero ya hay manifestantes de diferentes organizaciones sociales. Casi todas de izquierda, que han sido convocadas también por la unidad piquetera, están marchando desde otro punto de la ciudad hasta acá. También los ingrantes del pueblo obrero, encabezados por Eduardo Belloni. ¿Qué es lo que piden ellos? Bueno, ellos piden un salario mínimo cerca de 140.000 pesos. Recordemos que actualmente el salario mínimo vital inmóvil es de un poco menos de 60.000 pesos. 57.900. Exactamente. Exactamente, 57.900. Pero acá lo que les decía, estos manifestantes que vienen, que son prácticamente todos de izquierda y representantes o integrantes de la unidad piquetera, piden el doble prácticamente, o más, casi el triple, de lo que está actualmente el salario mínimo vital y móvil. Mientras que las centrales sindicales, tanto la CGT como la CTA, CGT que por otra parte está reunida en estos momentos en la sede de FATSA desde la calle de Anfunes, está allí Héctor Daer, bueno, no está el triunvirato completo, pero hay una mesa chica de la CGT reunida para ver qué es lo que van a plantear de cara a esta reunión virtual, repito, que se va a realizar a partir de las 16 horas. Por otra parte, la CTA, las dos centrales sindicales, la autónoma y la CTA de los trabajadores, la de Cachorro Godoy y Pedro, la de Hugo Yasky. Bueno, ellos piden, la de Hugo Yasky dice, el salario mínimo tendría que ganarle a la inflación, por lo que tendría que estar en diciembre aproximadamente 90.000 pesos. ¿Qué dice la CTA autónoma? Que ellos no habían firmado el acuerdo anterior, del mes de agosto, del 22 de agosto pasado, por el valor que se está cobrando actualmente el salario mínimo vital y móvil, ellos dicen, tendría que ser alrededor de 64.000 pesos. Bueno, a todo esto es la denuncia, digamos, o el reclamo, más vehemente, de la unidad piquetera que dicen, tendría que llegar prácticamente a 140.000 pesos para no estar en la indigencia o familia tipo, con respecto a lo que ellos consideran que es el valor actual de la canasta básica que dicen. El salario mínimo vital y móvil hoy no llega a cubrir siquiera la canasta básica que es de más de 64.000 pesos. Carla, ¿hasta cuándo piensan quedarse ahí? Y mirá, yo les decía, esta reunión va a ser virtual, se convocaron a partir de las 13 en diferentes puntos, la mayoría en el Ministerio de Desarrollo Social, hacia acá vienen marchando, bueno, ustedes ya ven columnas que han llegado de la unidad piquetera, en este caso del FOL, y teniendo en cuenta que va a ser a partir de las 16, calculamos que esto puede llevar una hora, una hora y media de reunión, porque si bien hay reuniones de último momento, ahora llevándose adelante por las diferentes centrales sindicales, esto ya está más o menos prehablado, ¿no es cierto? Ya está todo preacordado, bueno, tanto no puede demorar, pero el caos de tránsito, lo que implica también este corte de calle, con respecto a este reclamo, va a llevar varias horas, repito, la avenida Alem, cortada ya a la altura de Corrientes, de Córdoba, perdón. Gracias, Carla, volvemos en cuanto tengamos novedades, naturalmente eso es prioridad en la tarde.